Es un trabajo duro, la corrupción, la lucha, y es ahí la primera línea del plan socialista de la nación. Que invito, sobre todo a mis camaradas revolucionarios y revolucionarias, que lo volvamos a revisar. Este es el primer plan socialista 2007-2013, porque para continuar con este, bueno, estamos elaborando y ahora habrá un gran movimiento nacional para elaborar el nuevo, la nueva etapa, el segundo plan socialista 2013-2019, para darle continuidad a estas líneas estratégicas. Ahora, la primera de ellas que está aquí, es muy importante, tiene que ver con lo cultural, lo ético, la lucha contra la corrupción, escóndase donde se esconda y vístase como se vista, de distintas maneras. Y esa es una tarea de todos en el gobierno, de todos en el Estado y de todos en la sociedad. No es que hay corruptos buenos o corruptos malos, o estos son los míos y yo los guardo aquí.